Con Paso Seguro, seguimos avanzando por un Aguascalientes más próspero y seguro. Con equipamiento y policías más preparados. Más patrullas recorriendo tus calles y respondiendo más pronto a tu llamada. Seguiremos construyendo el Aguascalientes que tanto queremos. Con presente, con futuro, avanzamos con Paso Seguro. Leo Montañez, candidato a la presidencia municipal por Aguascalientes. Por la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes. ¡Vota Pan!